Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. El tema para hoy es el sistema nervioso. El objetivo de esta clase es describir la organización anatómica y las funciones generales del sistema nervioso y comparar y contrastar las subdivisiones anatómicas del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos. El sistema nervioso capta estímulos del entorno, estímulos externos, tanto como estímulos internos, procesa la información y genera respuestas diferentes según la situación. Este sistema nervioso que es parte de nuestro cuerpo nos ayuda no solo a percibir, integrar y responder al mundo que nos rodea. También nos ayuda a enviar, recibir e interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo. El sistema nervioso monitorea, coordina, tanto las acciones voluntarias como las involuntarias, propias de nuestro organismo. Estatología del tejido nervioso. En el tejido nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y la neuroglia. Las neuronas son la unidad fundamental del sistema nervioso central. excitables, transmiten señales eléctricas, amitóticas, es decir, que no pueden dividirse, de vida larga y alta tasa metabólica. La neuroglia son las células de soporte de las neuronas, también se las llama células gliales. Dan el soporte esquelético para las neuronas, separan y aislan las neuronas, guían a las neuronas en el desarrollo para establecer las conexiones apropiadas. Las neuronas controlan la homeostasis para el mantenimiento y crecimiento de las neuronas. Quiere decir que estas células llamadas neuroglia son de gran importancia para el funcionamiento normal de las neuronas. Las neuronas son las células fundamentales y básicas del sistema nervioso. Son células alargadas especializadas en conducir impulsos nerviosos. Sus partes son el cuerpo, las dendritas, el axón. El cuerpo es donde se encuentra el núcleo y los organelos. Las dendritas son las prolongaciones gruesas y ramificadas. A través de ellas las neuronas reciben la información de los órganos de los sentidos de otras neuronas. El axón es una prolongación más fina que las dendritas que se unen con otros axones para formar los nervios. Los órganos sirven para transmitir las informaciones a otras neuronas y enviar órdenes a algunos órganos del cuerpo. Tipos de neuronas. Según su función y su estructura, las neuronas se clasifican en, según la función, sensitivas, motoras y de asociación. Las sensitivas son las que transmiten la información recibida desde los receptores y las envían hasta el sistema nervioso. Hasta el sistema nervioso central que es el que está formado por la médula espinal y el cerebro. Las neuronas motoras transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, es decir, hasta las glándulas o músculos. Las neuronas de asociación son las que conectan unas neuronas con otras. Según su estructura, las neuronas son monopolares, bipolares y multipolares. Las monopolares son las que tienen una sola ramificación en forma de T. Las bipolares son las que tienen dos ramificaciones que parten de los polos opuestos del núcleo celular o de la parte central de la célula o del cuerpo celular. Las multipolares son las que tienen varias ramificaciones que parten desde el cuerpo celular. La sinaxis es una unión intercelular entre neuronas o entre una neurona y una célula. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión de los impulsos nerviosos. Esta se realiza mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La palabra sinaxis viene de sinaptenia, que Sir y Charles Scott Sherrington y colaboradores formaron con las palabras griegas sin, que significa juntos, y apteina, que significa firmeza. Entonces quiere decir que esto es que al unirse las dos células nerviosas obtienen una firmeza. ¿Para qué? Para transmitir los impulsos nerviosos. Las células gliales. Al conjunto de células gliales se las denomina genéricamente glia o neuroglia. Existen alrededor de unas 10 a 15, de 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. De forma similar a las neuronas presentan ramificaciones, a veces muy escasas y cortas que se unen a un cuerpo pequeño. Se les atribuye las funciones de proporcionar soporte mecánico y aislamiento a las neuronas. Aíslan el axón sin impedir el proceso de la autogeneración del potencial de la acción, con lo que se logra acelerar la velocidad de la propagación de una señal o estímulo. Mantienen la constancia del microambiente neural, eliminando el exceso de neurotransmisores y de iones. Guían el desarrollo de las neuronas y parecen cumplir funciones nutritivas para este tipo de células. Estas células gliales son de gran importancia debido a que son el soporte de las células nerviosas, es decir, de las neuronas. Por esta razón es que existen mayor cantidad de células gliales que neuronas. Ellas también se encargan de la nutrición y otras de fagocitar objetos extraños que vayan a ingresar hasta las células. El sistema nervioso. El sistema nervioso por su complejidad está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso perisférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, la médula espinal. A su vez el encéfalo contiene el cerebro, cerebelo y el bulborraquídeo. Son partes importantes del sistema nervioso, puesto que hasta ellos llega toda la información. El sistema nervioso periférico está dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. El sistema nervioso autónomo está formado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase, cada una de estas estructuras del sistema nervioso. Para finalizar tenemos la organización y función del sistema nervioso. El sistema nervioso central recibe y procesa información e inicia la acción de respuesta. Quiere decir que en el momento que recibimos un estímulo, este es procesado rápidamente por las neuronas y este es llevado hacia el encéfalo, en donde se procesa la respuesta y se la envía. Esto es de manera inmediata, de manera muy rápida. El sistema nervioso central, como dijimos anteriormente, está formado por el encéfalo. El encéfalo es el que recibe y procesa información sensorial, inicia respuesta, almacena en la memoria, genera pensamientos y emociones. La médula espinal es la que conduce las señales desde el cerebro y controla las actividades reflejas. De ahí nos damos cuenta que cada una de las partes del sistema nervioso tienen una función específica, que es de gran importancia para el normal funcionamiento de nuestro organismo. El sistema nervioso periférico es el que transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Ya, el sistema nervioso periférico está formado por neuronas motoras y neuronas sensitivas. Las neuronas motoras son las que acarrean señales desde el sistema nervioso central y controlan las actividades de músculos y glándulas. Las neuronas sensitivas acarrean señales desde órganos sensitivos hacia el sistema nervioso. Estas neuronas motoras interactúan en un sistema llamado sistema nervioso somático, que es el control de los movimientos voluntarios y activa el músculo esquelético. Este a su vez se deriva en el sistema nervioso simpático, que es el que prepara al cuerpo para las situaciones de estrés o actividades físicas y da respuestas para pelear o huir. Las neuronas sensitivas se derivan en un sistema llamado sistema nervioso autónomo, que controla las respuestas involuntarias, la influencia en órganos, glándulas y músculo liso. Este pasa a formar parte del sistema nervioso parasimpático, que prevalece durante todo el tiempo de reposo. Actúa directamente en las actividades basales del organismo, es decir, en las actividades cuando estamos en etapa de reposo, es decir, cuando vamos a descansar o cuando en ese momento no tenemos nada que hacer y estamos prácticamente en una etapa de descanso de nuestro organismo. Ahí actúa el sistema nervioso parasimpático. Gracias. Gracias. Gracias.